El paso de las horas crece en el dolor y la tristeza entre los cientos de miles de seguidores del presidente Hugo Chávez. Hoy Caracas fue testigo de una multitudinaria marcha que acompañó el féretro con los restos del mandatario desde el hospital donde falleció a la academia militar donde reposará hasta el próximo viernes. La inmensa mancha roja encabezada por la familia de Chávez, el presidente encargado Nicolás Maduro, los ministros, los altos mandos militares y sus más cercanos colaboradores y finalmente al fuerte Tiuna después de varias horas de lento recorrido. Volvemos a Caracas con nuestro director Luis Carlos Vélez y con Mabel Lara, enviados especiales de Noticias Caracol a Venezuela. Los escuchamos compañeros. Siete de la noche, tres minutos en Colombia, 7.33, Jorge Alfredo, María Lucía, compañeros en Colombia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mabel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a empezar esta transmisión especial con mucha simbología porque les queremos mostrar imágenes de el Cerro del Ávila. Y para aquellas personas que conocen Venezuela y específicamente Caracas, el que esté prendida la cruz en el tope de la montaña solamente se da en situaciones como la Navidad. Y en este momento el país, Caracas, toda esta nación está despidiendo a quien fue su líder durante 14 años. Y más allá de las divisiones que su gobierno haya provocado, es un día de muchísimo dolor, sobre todo si se tiene en cuenta que en las últimas elecciones el presidente Hugo Chávez ganó con más del 54. Pero antes de hacer el recuento de la jornada, queremos mostrarles las imágenes de lo que está sucediendo en este momento en el hall de la Academia Militar. Miren, durante más de siete horas, cientos de personas, de seguidores del presidente Hugo Chávez, lo acompañaron durante todo el recorrido que duró aproximadamente unos ocho kilómetros. Básicamente, este recorrido fue desde el hospital militar donde se encontraba el presidente Hugo Chávez hasta este lugar en donde estará hoy y por 72 horas en Capilla Ardiente. Algunas decisiones de último minuto, la prohibición del expendio de licores y porte de armas, precisamente por la emotividad que tiene el pueblo venezolano en este instante. Además, un decreto que ya abre la puerta de quien está a cargo. Luis Carlos, estamos hablando de Nicolás Maduro. Y madres en vivo que nos llegan entonces desde Caracas. Vamos a mostrarles el resumen de lo que hasta ahora ha traído esta jornada de dolor y de tristeza en Venezuela. Con el himno nacional, una oración y el llanto de una madre inconsolable. Así comenzó el cortejo fúnebre que acompañó el cuerpo del presidente Hugo Chávez del hospital militar donde murió a la academia militar, donde su cuerpo estará en cámara ardiente hasta el viernes. Descanse en paz el alma del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Una última bendición y atrás quedó la madre del mandatario Elena Frías y sus hijas María Gabriel y Rosa Inés, además de sus hermanos Adán y Aníbal Chávez. El Féretro fue acogido por una multitud vestida de rojo, aquellos venezolanos que apoyaron a Chávez durante 14 años de gobierno, a quienes dedicó su vida política y por eso salieron a despedirlo en la hora de su muerte. Junto a Féretro se vio caminar al vicepresidente Nicolás Maduro, al presidente de Bolivia Evo Morales, al canciller Elías Hawa, al presidente de la Asamblea Nacional de Odado Cabello y al gobernador del estado Aragua Tarek Araizami, entre otros. Hombres de confianza del mandatario quienes hoy despidieron a un líder y a un amigo. No solo se vieron lágrimas y escenas de dolor, también se escucharon los testimonios de quienes juran lealtad al mandatario difunto. Yo era todo, nuestro padre, nuestro hermano, nuestro padre, nuestro padre, nuestro padre, nuestro padre, nuestro padre. ¿Cómo soy yo? Chávez mi pueblo, Chávez soy yo. Chávez Venezuela. De manera lenta y solemne marchó la marea roja hasta la avenida de los próceres, donde se le rindió un homenaje militar al presidente Chávez y se realizó una ceremonia religiosa. ¡Al otro! ¡Ay! Aún no se sabe cuál será el paradero final de los restos del mandatario. Algunos piden se construya un monumento donde enterrarlo. Otros quieren que quede junto a Simón Bolívar en el panteón. Necesito que lo lleven al panteón nacional, se lo merece. Él recuperó el cadáver de Simón Bolívar. Él debe estar al lado en la reencarnación de Simón Bolívar. El gobierno aún no se ha pronunciado al respecto. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por la subida. Viene una noticia que tenemos en este momento. Luis Carlos acaba de abrir el féretro del presidente venezolano Hugo Chávez en su capilla ardiente para que la gente empiece a despedirlo en este hall de la Academia Militar. Y vamos a otro punto de información con Lizeth Villafranca, que está muy cerca de ese lugar de donde nos llegan estas imágenes en vivo desde Caracas. Mabel, Luis Carlos, buenas noches. Ya está en el salón de honor de la Academia Militar el féretro que contiene los restos del presidente Hugo Chávez y sus seguidores permanecen aún en la calle. Están en la calle desde ayer a las 4 y 25 de la tarde cuando se hizo el anuncio de que el presidente Hugo Chávez, el líder de la revolución bolivariana, había fallecido. Sus seguidores lo han estado acompañando desde que recibieron esa noticia. Están en la calle y nos encontramos con una de las personas que hoy acompañaron esta movilización del presidente Hugo Chávez. Quisiera saber qué le impulsó acompañar hoy al presidente Hugo Chávez en este último adiós. Bueno, todos los venezolanos, toda la gente de esta patria, todo el pueblo latinoamericano y buena parte del pueblo del mundo siente la muerte física de nuestro comandante presidente. Aquí hemos estado, el pueblo Chávez hecho pueblo, pueblo latinoamericano, pueblo mundial. Ya lo que ha ocurrido, la participación de nuestro presidente, nuestro comandante presidente en el continente y en el mundo, ya eso no lo puede borrar ningún contrarrevolucionario. Los restos del presidente Hugo Chávez serán velados en capilla ardiente tres días en el salón de honor de la Academia Militar y el próximo viernes a las 10 de la mañana se le darán los honores de jefe de Estado en este último adiós del mandatario, del líder de la revolución bolivariana, Mabel Luis Carlos. Luis, muchas gracias, Luis Villafranca. Y, Mabel, tengo información de última hora. Este es un cable que está llegando de la agencia EFE. Se dice que Cuba va a celebrar mañana con actos en todo el país una jornada de homenaje al fallecido presidente Hugo Chávez. Así que la jornada va a tener lugar entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, un día especial en Cuba dedicado al presidente Hugo Chávez. Recordemos también el enlace que ha tenido este gobierno con el gobierno cubano. Pero bien, también queremos hacer un recuento de lo que ha sucedido en este minuto a minuto de la despedida del presidente Chávez. El pasado 8 de diciembre, en el Palacio de Miraflores, fue el último momento donde se vio al presidente venezolano. En ese momento, en una locución por radio y por televisión, dejó planteado varios temas. Algunos lo interpretaron como el testamento del mandatario que por 14 años dirigió esta nación. Poco después de las 9 y 30 de la noche del pasado 8 de diciembre de 2012, la radio y la televisión venezolana interrumpieron su programación habitual para darle paso a la que sería la última aparición pública del presidente Hugo Chávez. Rodeado por sus más cercanos colaboradores, Chávez entregó detalles de su salud y anunció la necesidad inaplazable de una nueva operación. Lamentablemente, así lo digo al país, en esa revisión exhaustiva surge la presencia en la misma área afectada de algunas células malignas. Convencido de ganar la batalla contra el cáncer, Chávez se puso en manos de Dios. Con el favor de Dios, como en las ocasiones anteriores, saldremos victoriosos, saldremos adelante. Tengo plena fe en ellos y bueno, como hace tiempo estoy aferrado a Cristo. Uno siempre ha vivido de milagro en milagro, siempre he dicho yo. Llegamos al 4 de febrero como de milagro. Consciente de los riesgos de una nueva cirugía, la cuarta en año y medio, Chávez señaló quién debería ser su sucesor. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En este, que puede ser considerado su testamento anticipado de esa noche decembrina, el presidente señaló el secreto de su revolución bolivariana. Unidad, unidad y más unidad, esa debe ser nuestra divisa. Hugo Chávez se despidió esa noche con su tradicional consigna revolucionaria, sin imaginar jamás que sería su última locución presidencial. Y el vicepresidente Nicolás Maduro ha sido la persona, como ustedes lo veían, encargada entonces de llevar el legado del presidente Hugo Chávez. Hoy, liderando estos actos en honor al mandatario, ahora exmandatario, pues ha estado vistiendo la chaqueta que muchas veces identificó al presidente venezolano, esa que tiene la bandera tricolor con las estrellas en el pecho, y ha estado muy pendiente de esta ceremonia larga y triste acá en Venezuela. Sí, señor. 7 de 43 minutos de la noche ya en Caracas, Venezuela. Miren, la última vez que el mundo vio con vida al presidente Hugo Chávez fue exactamente en ese diciembre del año 2012. Pero hace 30 días se conocieron unas imágenes de Luis Carlos en compañía de sus hijas, donde se hablaba de su recuperación, y hoy la recordamos. La noche del 8 de diciembre, en el aeropuerto Simón Bolívar, el presidente Hugo Chávez se despidió con un abrazo de Nicolás Maduro, vicepresidente de esa nación, de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y de Lidia Zahua, canciller venezolano. Chávez decía adiós a Caracas y abordaba el avión de la Fuerza Aérea Venezolana, que lo llevaría a La Habana para una nueva intervención quirúrgica. ¡Hasta la vida siempre! Chávez subió lentamente. Su gesto parecía premonitorio. El comandante de la Revolución Bolivariana reflejaba que el final podría estar cerca. En la puerta del avión lo esperaba su hija María Gabriela. ¡Viva la patria! ¡Viva! En la madrugada del 9 de diciembre, el presidente Chávez llegó al aeropuerto José Martí de La Habana. Allí fue recibido con un caluroso abrazo de Raúl Castro, jefe de Estado cubano. Fue la última imagen de Chávez vivo, captada por una cámara de televisión. Hace tres semanas, el gobierno venezolano reveló esta foto del presidente Chávez leyendo con sus hijas el Granma, diario del Partido Comunista Cubano. La última foto del mandatario con vida. Siete de la noche, 55 minutos acá en Caracas, son las 7 y 25. En Colombia estamos mostrándoles imágenes en vivo de lo que sucede en Caracas, en la academia militar, en el hall de la academia militar, donde centenares de personas, incluida la familia del presidente Hugo Chávez, le dan el último adiós. Pero también los mandatarios, Luis Carlos, durante toda la mañana hemos visto algunos mandatarios latinoamericanos que han expresado su afecto, su cariño, han dicho en muchas oportunidades, con las imágenes que estamos observando en este instante, que no solamente despiden al amigo, sino también a ese aliado estratégico en la región. María Gabriela, Hugo Rosa Inés y su nieta Gabriela están en pantalla. Ya hace algunos minutos estuvieron haciéndole la guardia de honor a su padre, a su abuelo, a su amigo, a su consejero, y por supuesto al presidente y líder de este país. Mabel, muchas preguntas se han hecho, mientras vemos estas imágenes de sus familiares compungidos, llenos de dolor. Mucho se ha dicho sobre el lugar donde se va a enterrar al presidente Hugo Chávez. El presidente Hugo Chávez todavía no está definido, pero en las calles y en la jornada larga de hoy, los gritos de Chávez al panteón junto a Simón se hicieron sentir. Y es que muchos están pidiendo que el presidente Hugo Chávez sea enterrado junto a los restos de Simón Bolívar. Sería también una maravillosa coincidencia para todo el movimiento bolivariano. Hace parte de los detalles que se darán a conocer en los próximos días, en estos días de luto. Hablamos hace un momento, Luis Carlos, sobre los mandatarios que han estado aquí y han expresado su solidaridad a este amigo y aliado de la región. Les pido que me acompañen con un minuto de silencio para honrar la memoria del fallecido presidente venezolano. Así, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rindió homenaje al presidente Hugo Chávez. El gobierno cubano envió sus condolencias a través de un mensaje en la televisión estatal de ese país. Compartimos con los más entrañables sentimientos de solidaridad con el hermano pueblo venezolano al que acompañaremos en todas las circunstancias. En China, la bandera venezolana ondeó a media asta. La vocera de la Cancillería de ese país habló de cómo será recordado el líder de la Revolución Bolivariana. El presidente Chávez fue un gran líder y un buen amigo del pueblo chino. Hizo mucho por las buenas relaciones con nuestro país. El gobierno español destacó la importancia de Chávez en la región. Que ha tenido una enorme influencia en su país, en Venezuela, y ha tenido una enorme influencia también en todo el continente iberoamericano. Y en Alemania, el ministro de Relaciones Exteriores también se refirió al suceso. La muerte de Hugo Chávez es una herida profunda y un evento histórico para los venezolanos. Sentimos compasión por el dolor de su familia y del pueblo. Hasta el presidente de Haití mostró su tristeza con la partida del mandatario. Para nosotros fue más que un amigo, fue un hermano. Hugo Chávez fue uno de los que nunca perdió oportunidad para expresar su amor por Haití. Siria, Libia, Palestina e Israel también lamentaron la muerte del líder de los venezolanos. Una noticia que ocupa las primeras planas de los principales diarios del mundo. Muy bien, y otras reacciones también en el mundo a propósito de lo que está sucediendo en Roma, donde usted vino hace algunos momentos, Luis Carlos. Pues los cardenales que están esperando elegir el nuevo papa también se han pronunciado sobre este tema, la despedida de este mandatario venezolano. Entre debates y plegarias, la noticia de la muerte del presidente Hugo Chávez tuvo eco entre algunos de los cardenales, especialmente los latinoamericanos. Este es un resumen de lo que dijeron y sobre todo de las muchas cosas que hoy hicieron. El desfile de los cardenales revela un poco de aquello que no dicen. Los que salen en grupo organizado a bordo de autobús, los que caminan solos, con gesto serio o amigable. Los que salen a bordo de un lujoso carro o aquellos que conducen ellos mismos. O este purpurado francés que prefiere la bicicleta y para el cual resultó especialmente peligroso el asedio de la prensa. Entre ellos, sin dejarse ver, salió el arzobispo de Caracas. En diálogo telefónico con el canal Vale TV, el cardenal Jorge Urosa expresó sus condolencias a la familia del presidente Hugo Chávez y pidió calma a los venezolanos. Y hago votos porque la sensatez y la armonía reinen en el país en los próximos días. Mientras en Venezuela estén en marcha los funerales, el cardenal Urosa oficiará una misa el próximo viernes en memoria del fallecido presidente. También se pronunció el cardenal colombiano Rubén Salazar. En su Twitter escribió, con ocasión de la muerte del presidente Chávez, pido a Nuestra Señora de Coromoto, pasa a Venezuela y consuelo a sus familiares y amigos. Ya están en el Vaticano 113 de los 115 cardenales electores del conclave. El grupo estará completo en cuestión de horas. En la Capilla Sixtina avanzan entre tanto los preparativos. Ante la escena del juicio final de Miguel Ángel, muy pronto darán su voto para que uno de ellos sea sucesor del apóstol Pedro. Para mañana el colegio cardenalicio volverá a reunirse en dos sesiones, mañana y tarde, tal como sucedió el día lunes cuando se iniciaron las congregaciones generales. Así que todo quizá puede marchar ahora más rápido. Desde Ciudad del Vaticano, Margarita Rojas, Noticias Caracol. Ha sido muy, muy, muy larga esta ceremonia y también el país lo ha vivido con mucha intensidad, Mabel. Para aquellos que conocen Caracas, esta es una ciudad vibrante, con mucho movimiento, que se caracteriza por las dificultades del tránsito. Y hoy pareciera como un primero de enero, un 31 de diciembre, donde la gente no está en las calles. Y así también la gente ha abocado toda su atención a los medios de comunicación, porque ha habido una gran cadena nacional que hace tan solo unos instantes acaba de terminar. Sí, señora, abordemos de nuevo el tema de la relación de Hugo Chávez y Simón Bolívar. Su veneración ha sido tan extrema para algunos que lo llevó incluso a la exhumación de sus restos y a la construcción de un panteón romano. Aquí, donde se ha dicho, podría también ser sepultado el presidente venezolano. El nombre y la figura de Simón Bolívar siempre estuvieron ahí, en la mente y en la boca de Hugo Chávez, como una especie de obsesión. Lo usó y lo mencionó hasta la saciedad, porque fue su gran inspirador. Al menos así lo sostenía, aunque la interpretación chavista de las ideas del libertador y su adaptación como base del socialismo del siglo XXI, fueron y son objeto de polémica profunda. Con el nombre del prócer, bautizó la revolución bolivariana, antiimperialista y antioligárquica. También bautizó como bolivariana la constitución, que siempre empuñó. El mismo título inconfundible tuvo la Alianza Bolivariana para las Américas, ALBA, que se convirtió en un activo instrumento para la diplomacia chavista, en busca de su modelo de integración latinoamericana. Simón Bolívar se llamó hasta el satélite de comunicaciones que Venezuela envió al espacio desde China. Los ideales del proyecto chavista, como el de Bolívar, sobrepasaban las fronteras. Pueblo colombiano, no caigas en la trampa. Únete a nosotros los bolivarianos para ser la patria grande de Bolívar. La gran Colombia de Bolívar. Tanto lo marcó la historia, que Chávez construyó con ella argumentos contra sus enemigos políticos en Colombia. Herederos de la oligarquía antibolivariana y santanderista llegó a llamarlos, en alusión a Francisco de Paula Santander, que habría sido, según Chávez, autor intelectual del presunto asesinato del libertador. Lo cierto es que Bolívar lo mataron. Su teoría conspiracionista escandalizó a los historiadores, que aseguran que carece de cualquier sustento. Empeñado en demostrarla, Chávez hizo exhumar los restos de Bolívar. El sarcófago, que permanecía sellado desde 1842, cuando lo llevaron de Santa Marta, fue abierto el 15 de julio de 2010. Las investigaciones no cambiaron sustancialmente la versión histórica. Lo que sí permitió el estudio forense fue la reconstrucción del rostro de Bolívar. Un Chávez jubiloso mostró en Transmisión Nacional una imagen facial tridimensional del libertador, realizada con base en la estructura ósea del cráneo. La imagen, dada a conocer en julio pasado, durante la conmemoración del aniversario 229 del natalicio del héroe latinoamericano, también fue objeto de polémica. Y la veneración de Chávez hacia Bolívar, que algunas veces rayó en el delirio, pasó a ser otro de sus rasgos de antología. Está esta sala que ustedes han visto en el extremo inferior izquierdo, donde se le rinde homenaje al presidente Hugo Chávez, llena. Muy probablemente así estará durante las próximas 72 horas. El vicepresidente Angelino Garzón encabeza en Pereira desde hace ocho horas una trascendental reunión que busca un acuerdo para levantar el paro cafetero. El funcionario, acompañado de los ministros del Interior, Agricultura, Trabajo y Salud, está reunido desde las 11 de la mañana con los promotores del paro y con ocho gobernadores en busca de una solución al conflicto. La reunión se desarrolla a puerta cerrada, pero en medio de un ambiente positivo. El vicepresidente destacó la disposición del gobierno y de los caficultores de lograr acuerdos a la hora que sea. Lo que hemos dicho es que la voluntad del gobierno nacional y también debo decirlo de todos los dirigentes del paro cafetero es construir ojalá esta misma noche un acuerdo y sobre la base de un acuerdo se permite terminar el paro. Hemos dicho que desde aquí queremos salir con un acuerdo. Si nos toca estar esta mañana, salimos esta mañana. Por décimo día consecutivo, importantes vías del país continuaron bloqueadas por los caficultores. Este es un tramo de la Panamericana que atraviesa los departamentos de Cauca y Nariño, donde vines de habitantes permanecen atrapados al igual que los conductores de vehículos de carga y de pasajeros. Taponamientos similares se presentan en vías de Huila, Risaralda, Tolima y Antioquia. Por estos bloqueos, la Fiscalía inició investigaciones contra 70 personas señaladas de participar en el cierre de las carreteras. Noticias Caracol se permite rectificar que el estudiante Daniel Giraldo no es ni ha sido estudiante de la Universidad de los Andes, como se afirmó en las emisiones de los días 26 y 27 de diciembre pasado. Giraldo asistió el 26 de diciembre a la Fiscalía a una diligencia de interrogatorio dentro de la investigación por la muerte de Luis Andrés Colmenares, como lo muestran estas imágenes. Esa investigación continúa siendo adelantada por una Fiscalía delegada ante la Corte Suprema, donde Giraldo compareció a diligencia en la fecha mencionada. Los artistas de la animación podrán mostrar su talento en un proyecto televisivo para los canales infantiles internacionales. Esta gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol, Iván, Colombia más cerca. En Medellín, la ciudad de la Eterna Primavera, hay un grupo de artistas que le ponen el alma a realizar la primera serie animada con calidad internacional, hecha en Colombia para canales del exterior. Se trata de Jard Delaware, 28 capítulos en inglés y en español, hábilmente animados por estos artistas egresados de universidades paisas, que dibujan la historia de dos hermanos monstruos a los que un científico quiere convertir en humanos normales. Todo el mundo está viendo tu producto y ese producto es internacional. Son 35 artistas que para el 2014 ya verán al aire su proyecto en canales de países como Australia y Canadá. En los laboratorios de la institución Pascual Bravo de Medellín, avanza la serie. Con este proyecto se espera abrir el campo para el país, para tener mucha más industria de animación aquí. La educación en tecnología, la ciencia y la innovación están a la mano de estos y otros talentosos artistas que ahora tienen la oportunidad de mostrarse en el mundo de la animación. 8 de la noche, 26 minutos acá en Caracas, Venezuela. Y Mabel, tenemos información de última hora, Noticias Caracol acaba de establecer que Enrique Capriles anunciará en las próximas horas su candidatura a la presidencia de Venezuela. Volverá a hacerlo sin necesidad de atravesar por una consulta. Esto es lo que hemos podido establecer con altas fuentes de su campaña. Y nosotros regresamos a la ciudad de Bogotá, donde a esta hora César Chaparro también nos tiene el reporte de lo que ha sucedido durante todo el día en la embajada de Venezuela. En Colombia, más de 200 personas aglutinadas rindieron homenaje al presidente Hugo Chávez y por allí también pasó la accionadora Piedad Córdoba. César. Mabel, muy buenas noches. La salud desde aquí, desde Bogotá. Más exactamente, desde el norte de la capital del país, donde desde las 5 de la tarde empezaron a llegar al menos 200 personas, seguidores del presidente Hugo Chávez, a la parte externa de la embajada de Venezuela, ubicada aquí en la carrera 11 con 87. Llegaron con pancartas, banderas y fotos del mandatario venezolano a quien le rindieron un homenaje. Estos participantes del evento se extendieron, se salieron a la vía principal que estamos observando ustedes en este momento, que es la carrera 11. Por eso tuvieron que cerrar una vía y habilitaron una sola que lleva del norte al sur de la capital del país. Al homenaje también asistió el embajador de Venezuela en Colombia, Iván Rincón Urdaneta, quien agradeció a la senadora Piedad Córdoba, quien después de unas sentidas palabras le entregó un ramo de rosas al embajador. Durante este homenaje también los asistentes escribieron mensajes de condolencias y apoyo al pueblo venezolano en una tela de 10 metros de largo, que según la ex senadora Piedad Córdoba será entregada a la familia del presidente Hugo Chávez. Esa es la información que se registra por ahora aquí en el norte de la capital del país. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, muchas gracias. César Chaparro informándonos en vivo desde Bogotá. Estamos transmitiendo desde Caracas y fíjese que el presidente Barack Obama y la Casa Blanca ya anunció que en las próximas horas va a enviar una delegación acá a Caracas para acompañar a los funerales de Hugo Chávez. También ha manifestado su rechazo ante algunas acusaciones donde se les indicaba de hacer parte de un complot para asesinar al presidente venezolano. Pero muy bien, regresando a esta historia del presidente, tenemos que decir que en muchas oportunidades mencionó que quería estar aquí en el poder hasta el 2031 y eso hace parte también de las facetas que quedan en la historia de este mandatario. Siempre se declaró católico. Y le digo a Dios, si lo que uno vivió y ha vivido no ha sido suficiente, sino que me faltaba esto, bienvenido. En sus últimas intervenciones públicas pidió a Dios más años de vida. Dame tu cruz, 100 cruces que yo las llevo, pero dame vida porque todavía me quedan cosas por hacer por este pueblo y por esta patria. No me lleves todavía, dame tu cruz, dame tus espinas, dame tu sangre que yo estoy dispuesto a llevarlas, pero con vida, Cristo mi Señor. El presidente Juan Manuel Santos también estará acá rindiéndole homenaje, despidiéndose del presidente Hugo Chávez Frías y esto será el viernes. Nosotros continuaremos durante toda esta semana acompañando esta la noticia internacional del momento. Gracias por estar en Noticias Caracol y hasta mañana muy temprano en nuestra primera emisión. Gracias. Gracias. Gracias.